Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Chrome en vivo Y35. Para eso abrimos el navegador Chrome y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos historial y aquí pulsamos borrar datos de navegación, luego aquí a la derecha configuración avanzada y aquí tiempo, marcamos la opción desde siempre porque así vamos a borrarlo todo del navegador más abajo marcamos estas opciones y confirmamos borrar datos y los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!